A ver, a mí me pasaron que Aras de la Torre dijo, voy a renunciar y que le dijeron sí, nada más que pierdes tu exclusividad de Televisa pierdes tu puesto en hoy quedas vetado de la empresa y tienes que pagar trescientos cincuenta mil pesos de multa por salir de manera anticipada pero si te quieres salir, salte y yo no, pues ya le midió entonces a él lo están presionando lo están coaccionando pues sí, pero también él está en el punto bueno, nada más ustedes garantícenme que voy a tener la seguridad de que no me va a pasar nada aquí con este loco de mente psicópata ¿Ya lo dijo él? No, o sea, que eso hubiera dicho ojalá que eso diga, ¿no? también Ahora, yo creo que Aras le está dando demasiada importancia a las palabras de este güey o sea, en la medida en que, ¿no? y luego meten ahí a sus expertos a analizar o sea, ¿qué va a saber? René Franco, ¿por qué va a saber de eso? Sí, no y hace sus comentarios más lo que debe hacer René es que alguien lo asesora de cómo combinar los colores de menos de ropa, ¿no? y también a borreguito sombrero café camisa verde saco morado o sea, parecía Lupe de Bronco oye, pero ¿estás de acuerdo? ¿por qué no ponen de panelistas a gente que ha vivido esa experiencia? o sea, sí, René Franco lo hizo pero hace miles de años ¿pero a quién quieres que ponga? a Wendy a Nicola a Poncho a Lapio ¿no? pues sí puede ser o sea, que por lo menos que sean simpáticos agradables de ver o sea, sin teorías y de comentar sin teorías no bueno, sin teorías creo que ha estado ¿no? correcta creo que es la mejorcita a ver, pero el hermano de Diana Marcelo a ver muéstrame una una o sea, una agresión en contra de las mujeres no, pues ahí muere ya le dijo interesante punto de vista entonces ahí es cuando la producción debe de apoyar a los que invitas ¿no? se supone pero no la producción parece que está defendiendo a Adrián Marcelo sí, sí lo está defendiendo pasa algo y ahora Endemons lo está defendiendo y Televisa de alguna manera está defendiendo a Arad pero yo creo que Arad con eso que se iba a salir si hubiera salido Arad y si hubiera ido Brigitte y Gala se acaba el equipo claro y por eso tampoco pueden sacar a Adrián Marcelo o sea, que la casa seguiría igual del contenido Adrián Marcelo contra Amar tan insignificantes si aquí son los otros participantes ¿no? o sea, que está nada más a ver qué dice y qué hace Adrián Marcelo lo que es Agustín Cian yo creo que son dos mueblecitos ¿no? ajá los demás también ¿no? Ricardo no me parece agradable Ricardo o sea el peor ridículo de la historia ¿qué edad tiene ese güey? como 35 la edad que tenga ese güey ahí chillándole hacían que porque yo dije bueno qué mala onda de este cuate si ya eran novios ¿no? se la había declarado iba a una relación formal estaban teniendo planes de boda o sea ya se conocía la Ricardo a la mamá de Cian Cian a los papás de Ricardo ya le había llevado a Cuba a conocer a toda la familia ya le había llevado a Cuba a ver a la familia o sea tenían planeado un crucero para fin de año juntos todo eso y haga esas fregaderas de besar a otra persona pues tendría razón pero nunca pasó nada no pero hizo una escena de celos tan ridícula ¿no? fuera de lugar que ni tú a mi compadre que ni qué perdón que ni tú a mi compadre ¿a cuál compadre? Isaac tu ex marido ¿ah es tu compadre? mi compadre ah caray no sabía es mi compadre ¿por qué o qué es tu compadre? luego te cuento no es el momento no estabas hablando de mi vida privada ay de la mía sí o sea nomás tú poniendo el ejemplo ni tú le hacías esos panchos públicos no tanto sí le hacía pero no tanto o sea tú eras más ligera que era más ligerita que Ricardo pero poquito pero por tantito pero por tantito oye pero hablando precisamente de Adrián Marcelo pues Brenda Besares compartió a través de las redes sociales que está siendo víctima de amenazas nos vemos